¿Tienen por algo de tomar? Para el buen trato, sí. También necesito un poco de información. Más que nada, me han faltado el respeto y el honor. ¿Información? Sí. Dime. Estamos buscando el limpio. ¿Nosotros también? Creo que deduzco por lo mismo. Sí, sí. Así es. ¿Se sabe algo por dónde está? ¿O por dónde se mueve últimamente? No. Vino aquí una vez y por el momento no podía observar mucho cuál es su patrón. A la hora de moverse. Va a venir otra vez. Quiere... Quiere un cargamento para vender. No sé cuándo. Seja, pues. No te preocupes. Si lo encontramos... Te diría que te lo llevamos, pero probablemente no llegue. Más que nada, que le quede claro que la próxima vez de meterse con los cazadores compensa es que se lo piense dos veces, porque la próxima vez no hay vuelta atrás. Con eso es suficiente. Y, por además, otra cosa... ¿Saben alguna persona, algún caballo rojo que vaya por una cierta persona? ¿Caballo rojo? Sí, una especie de mercenario. Bien, bien entrenado. Está yendo por alguien que no debería tocar, que está bajo la cuerda. ¿Por quién? La señora que nos acompañó la última vez cuando... Cuando hubo el teatro a la primera vez... Bueno, la última vez que nos fuimos. Ok. A ese no se le puede dejar ni libre por ahí... Como si nada. Últimamente está huyendo a vuestro territorio. Si es quien creo que es, no creo que vaya a causar problemas. De acuerdo, vamos a ver. ¿Cómo te lo haces? Pues bueno, tomaremos algo y pastigaremos para no llamar la atención. ¿Le parece bien? Claro, espere. Que me le invito a algo. Parece que no le voy a invitar nada. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, yo creo que hay. No sé. Ahora sí vienes, cabrón. ¿La señorita viene contigo? Sí, es mi ayudante en ciertas cosas. Tengan esto. Diviértanse. Ya pasen, pasen y diviértanse. Tenemos un asuntito pendiente. Voy a ir dentro con ellos. ¿Hm? Voy a ir dentro con ellos. Voy a ver si... Sí. Tiene que estar un caballo rojo exactamente el mismo. Vale. ¿Se hizo? Todavía no puedo volver. Vale. Bien hecho. Vete a entrar. Sí. Bien, bien, bien. Te quiero. Es que nada necesito beber. No, más que nada me quedé sin nada de eso. No tuve tiempo pa' nada. Nada, te preocupes. Mi truco es, en vez de abusar, simplemente controlar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué son las consecuencias? Consejo, bebo mucha agua después. Es evitar el golpe que saca. Agua de azúcar, más que nada. Yo ya estaré acostumbrado a esto, que no me hace pena ese efecto. Me hace pena. No, 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 no. A veces me arrepiento de cómo se lleva la justicia. la justicia precisamente quizá por eso es que me decidí ponerme para que precisamente sí que se sigan códigos referente a esas situaciones y demás que de manera injusta o no quedaron compradas por dinero ¿sabes? la justicia no sabe una cosa la otra entidad para evitar que se haga no les hacíamos nada más que decirles que con las ciudades no era bueno nosotros eran los otros nosotros evitamos que lo que pasó con estos rebeldes es que vivían por estar todo a su favor como pasó con muchos grupos y si luego en fin hablaban con críos o con gente en fin gente que no era sucia ni limpia trabajando tanto en fin o no en el día todo lo que piensas es que supuestamente es el regalo no es el regalo solo puedo echar las manos de la brutalidad que tenía y por favor de la violencia no es el regalo son los pocos que ven a alguien que no siente que hace el extranjero que la pongan aquí ¿Puedo mirar al menos que venden aquí, ya que estoy? Sí, puedes, no hay ningún impedimento. No hay ningún impedimento. ¿Quieres que nos marcha, marcha? Hasta que vuelva él es mejor que nos vea, que hemos estado aquí un tiempito. ¿Sabes? Es una forma de confianza. No entiendo. Puedo sentarse. Gracias. 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 Gracias.